esto es facción en davos por el discurso de mi ley abroncando empresarios y grandes empresas por extender el socialismo pues bueno hace unas semanas se celebró la 54 edición del foro de davos un foro que reúne a las grandes fortunas del mundo grandes corporaciones organizaciones internacionales y líderes mundiales es decir a la élite económica y política mundial que van ahí pues bueno hablar de sus cosas de millonarios hablar de haber caen con el mundo y todas estas cosas como un sitio donde la élite capitalista y liberal pues se reúne pero allí muchos estaban esperando con bastante atención a javier mi ley para que les presentarse pues bueno su plan de ultra liberal porque a muchos pues les sonaba bien cuál fue la sorpresa de estos millonarios cuando javier mi ley empezó a decirles más que un perro además con absurdeces no diciéndole a estas corporaciones que si estaban extendiendo el socialismo que tenían que dejar de impulsar el socialismo y abrazar el capitalismo que occidente estaba en peligro pues la tendencia socialista que además llevaría a la pobreza o todo con un tono apocalíptico de la agenda 2030 ya sabéis ese muñeco de paja que han hecho con la agenda 2030 que es la típica la típica agenda ecológica que montan cada 10 o 15 años después los objetivos del milenio y tal todo cosas que quedan en nada bueno a la extrema derecha que hace un espantajo te dice que los colorines son una gran conspiración porque lo típico de las conspiraciones los carteles gigantes han anunciado de las que te dicen que todo lo que están diciendo bueno verdad es malo una perola que se ha montado en la cabeza y claro este tío pues bueno siguió y hablaba de experimentos colectivistas lo cual pues bueno a mí me hace mucha gracia en el tema de qué piensan los libertarianos de que es el resto básicamente es el resumen es lo mío bueno lo del resto es una es una mierda porque dijo que los que el comunismo socialismo que los socialdemócratas que los nacionalistas que la democracia cristiana que el nacionalismo y que el nazismo en definitiva es lo mismo comunistas fascistas nazis socialistas socialdemócratas nacionalsocialistas demócratas cristianos keynesianos neo keynesianos progresistas populistas nacionalistas o globalistas en el fondo no hay diferencias sustantivas son variantes colectivistas y tú estás diciendo claro yo estoy de acuerdo para mí todo es una mierda todo es una mierda de acuerdo y espero que estás diciendo y eso tiene tiene ningún rigor teórico de ningún tipo que tienen en común que intervienen algunos en la economía y 100 grados de intervención y para ti todos son lo mismo es una mierda de clasificación eso no hace mi hermana de cinco años clasificas en las cosas de más de cinco años tiene más sutileza a la hora de calcular las cosas si vemos un poco como empieza esta gente que lo divide todo entre cosas que tienen en el mercado o cosas que en teoría no intervienen está de seguro que si mille gobierna cuatro años su gobierno tiene que intervenir en la economía pero ese no es es liberal lo típico no de los nazis o socialistas parte de los libertarios dicen por esto porque como intervienen a socialismo vale eeuu socialista la chorrada del siglo entonces pues bueno finalmente mi ley acabó su discurso con un viva libertad carajo y no aplaudió nadie no aplaudió nadie más que la delegación argentina lo cual fue un poco pues la sorpresa no que se llevaron estas élites económicas estos multimillonarios y lo que se puede hacer con la mayoría es expropiarlos y a los que esto lo llamó socialistas extendía el socialismo y quiere decir que estar bastante enajenado y bueno quitando eso pues mi ley hizo varias reuniones no hizo muchas reuniones con políticos un poco después de esto ahora que nadie quería juntarse con él quitando david cameron con el que estoy hablando de la soberanía de las islas malvinas donde mi ley pues tiene una posición bastante vendepatrias un poco como todo y con el fmi ya que pues van a necesitar dinero para argentina y esto es un poco la locura que estábamos teniendo con la derecha que tiene un miedo un fantasma que no existe no que es el fantasma del comunismo el comunismo fue derrotado en la segunda guerra mundial y no hay una ideología con poder que es decir capitalismo ha ganado a nivel global esta gente está aquí con el fantasma del comunismo viendo comunismo es realismo por todas partes no europa realista unión es realista todo es realismo en el mundo no existe el capitalismo ni ha existido lo que ha existido son socialismos diversos o con o estados con diversos grados de intervención lo cual es una gilipolle absoluta y bueno mientras mire y se fue a decir esas chorradas no y a reivindicar que es que había dicho muy bien porque oye tenía muchas visitas en tu hombre magnífico método para elegir discursos eficaces es todo que tiene la razón de las visitas que tienes en el youtube pues bueno si de hecho estuvo estuvo dándole dislike a todos los vídeos de los otros intervinientes y dándose like a sus intervenciones y luego publicando en sus redes sociales que era la que su intervención era la que más visitas había tenido y es hombre claro si suelto la burlada más grande del mundo en un foro público pues es muy probable que mi vídeo de mierda se viralice pero eso no significa que es porque sea porque tu intervención sea buena sabes yo es un poco niño pequeño no efectivamente problemas que es una persona con muy pocas habilidades sociales una persona que le ha pasado muy mal también a nivel personal porque sus padres pues no trataban bien no tenía amigos no tenía los problemas de no saber comunicarse de una aprobación constante ajena y tal que hace que esté siempre por su twitter diciendo chorradas de mira cuántos seguidores mira cuántos mensajes tengo tal que dirías está muy bien si tuvieras 13 14 años pero un tío de 50 y pico se nota que le faltan dos palatas para el kilo que hay algo que no cierra pero pero bueno si de hecho con él en su famosa entrevista que dio en la que se le veía a la que tuvo presuntamente algún tipo de brote o algún tipo de aspavimiento algún tipo de tic que se le veía que no estaba muy bien ese día no estaba fino ese día miran a la señorita por internet yo estoy en el medio de sus águanas una de las cosas que dijo es que claro el meme que había subido de el león con el pato no en referencia a que el león era él y el pato era su rival político como tirándole el lazo a la patricia bulrick el lazo y algo más le tiró evidentemente le tiró un puestecito del gobierno y claro ese tuit había tenido un montón de de retweets y un montón de visualizaciones habéis visto las métricas de ese tuit alguien vio las métricas de ese tuit tiene más de 250 mil likes eso es lo importante tiene casi 16 millones de impresiones claro y es como no puedes utilizar las visualizaciones como medida de popularidad como medida de todo o sea tú puedes tener un montón de visualizaciones siendo tremendamente impopular o sea no eso no es medida de nada vale en este caso pues bueno sí que verdad que ganó las elecciones pero que eso no tiene nada que ver de hecho no sé si box continúa siendo uno de los partidos con más seguidores en tiktok no se puede ganar en casi todo de visualizaciones y métricas en redes es que es que cuando tú claro de hecho la extrema derecha creo que un montón de veces la extrema derecha gana muchos enteros y gana mucha visualización y mucha extensión mediática gracias a la polémica constante y a la controversia constante entonces claro y justamente las redes sociales viralizan siempre lo más polémico en sus algoritmos claro no es normal eso no quiere decir que la gente que está viviendo eso esté aprobando lo que tú dices luego también eres un político que acaba de ganar las elecciones eres muy conocido por tus mierdas sí claro en cambio pues hombre que un político diga pues yo que sé cosas básicas y cosas sencillas y cosas que no levantan ningún tipo de revuelo evidentemente es que además hablamos del foro de davos que es una cosa que no ve nadie o sea es que no hablamos de eurovisión hablamos del foro de davos a nadie le interesa lo que está pasando ahí demasiado y tú coges y ahí sueltas una burrada que se mueve viral pues eso es lo que ha pasado ni más ni menos pero si hubiera sido otro tipo de foro más conocido yo que sé la oms en plena pandemia no hubiera tenido ningún tipo de resonancia lo que has dicho pero bueno es que es ridículo es ridículo y así con todo y así con todo y cuántas visualizaciones tienes y cuánto estás tiene pues mira chico yo que sé que si nos ponemos así la cantidad de artistas que buenísimos que se murieron de hambre que claro si la popularidad es la medida de todo hago viva hilder es así que tiene visualizaciones en fin sí sí totalmente entonces pues bueno la gente es que obvia el contexto que le da la gana a veces se pone técnica a veces lo que todo son digo a ellos lo único que les vale es colar su discurso como sea es decir y te lo van a colar y lo van a justificar de cualquier manera ya está pero bueno y y y y y Gracias.